muy buenos a todos gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de BIN Cripto mi nombre es Brian y el vídeo de hoy vamos a estar viendo un nuevo vídeo súper importante sobre ZK SYNC un proyecto que bueno ya hemos visto varias veces en el canal pero hemos dejado ya bastante de lado últimamente pues está hablando mucho de otros proyectos de otros protocolos pero los grandes titanes los que tienen a ir a pasta de verdad con más de 450 millones de dólares en financiación como es ZK SYNC uno de los proyectos pues más top que estamos esperando a que se lance pues eso la mainnet del token y demás la verdad es que se ha dejado mucho de lado y pues bueno ahora con este nuevo año 2024 vamos a ver nuevas novedades y demás y cosas que podemos hacer en ZK SYNC para seguir diferenciándonos y pues bueno optar al mayor airdrop posible sin ningún tipo de duda así que vamos a verlo vamos a comenzar en este hilo en el que están hablando pues bueno de varias métricas de duna analytics donde podemos ver pues la primera gráfica que trata de los usuarios que están utilizando el bridge de ZK SYNC de su mainnet de era y bueno al final lo que estamos viendo es que estamos prácticamente pues en mínimos históricos donde actualmente hay la cantidad menor de usuarios que están pues utilizando interactuando con este bridge por lo que pues bueno al final las oportunidades hay que aprovecharlas ahora cuando todo el mundo está mirando hacia otro lado está mirando hacia cosmos está mirando hacia Solana pues bueno hay que mirar eso donde nadie actualmente pues está interactuando con ello y pues también nos habla de otra estadística otra métrica bastante importante en la que habla de que si pues bueno al final si es solo el 12% ha enviado entre 1 y 5 ethereum por lo que en otras palabras si has enviado más de 2.200 dólares aproximadamente en ethereum actualmente pues bueno estarías entre el 12% de las billeteras que ha enviado esa cantidad es decir pues bueno al final tampoco es que sea pues una cantidad tan tan elevada como para un proyecto de este calibre como hemos dicho más de 450 millones de dólares en financiación una auténtica barbaridad de los proyectos pues más top con más financiación que han recaudado hasta ahora al final la narrativa que se ha acabado es decir y demás pues lo sustenta mucho y pues bueno al final como hemos visto han habido momentos en los que pues todo el mundo ha estado fijándose en zk sync pero obviamente pues cuando nadie habla de él pues a los desarrolladores y demás también les interesa mucho esa gente que ha estado en los malos momentos por así decirlo y la verdad es que se lleva bastante tiempo sin hacerle mucho caso y son los momentos ahora donde más tiempo hay que dedicarle y demás porque pues realmente esa mainet ese token está a la vuelta de la esquina en este 2024 por otro lado tenemos este post de albert donde pues bueno hace un poco de alusión a esta entrevista del cpo de feta casync que al final pues es el director de producto y sabe un poco pues va a ser el que va a dirigir igual el lanzamiento y demás al final estuvo pues comentando en la entrevista que van a pedir consejo a optimis sobre el tema de del airdrop entonces ahora vamos a ver un poco lo que hizo optimis en sus airdrops para poder ver un poco pues lo que podemos ir haciendo y también es que pues bueno dos tercios del airdrop van a estar dedicados a la comunidad y como bien sabemos desde hace ya tiempo pues la mayor parte de los tokens van a estar también dirigidos a ese airdrop para poder pues descentralizar lo máximo posible su supply así que bueno vamos a estar viendo más cosas interesantes bueno como hemos dicho vamos a revisar un poco rápidamente que hicieron en el airdrop de optimis al final pues lo más sencillo es el usuario de haber interactuado con la red de optimis aunque sea mínimo una vez este segundo requisito sigue súper importante ya que es la gente que repitió durante semanas meses haber seguido interactuando con la red que al final vemos como el número de gente elegible baja bastante pero en cambio lo que les dan por por billetera pues aumenta muchísimo respecto a los primeros por lo que usar cada vez más la red es importante y en estos momentos donde nadie lo hace mucho más tema de votaciones de la lado pues bueno al final optimis lo hizo sin sin su token de atacar sin hasta que no lance el token no quiere habilitar esa dao para pues realmente descentralizar mucho más sino que actualmente pues la red está súper centralizada lo que este atacar sin tema de multisig signers esto sí que es muy importante ya que actualmente está casi nadie a una jade y prácticamente muy pocas billeteras pues han interactuado con tema de multisig y demás por lo que sí que sería pues vamos a estar viéndolo durante durante este vídeo y es algo bastante importante tema de equipo en de donaciones pues bueno esto al final esto ya es más requisitos de tu billetera igual que ha participado pues en decir uno concretamente en este es en ethereum o incluso también haber tenido una puntuación bastante alta en el tema del equipo en passport para evitar civiles y demás y por último el tema de haber usado gas en ethereum pues esto es básicamente se resume en actividad en otras cadenas que no sean zk sync que es bueno siempre es importante tener una wallet potente donde hayamos interactuado en un montón de otras cadenas y en light drop 2 y 3 al final están enfocados mucho en tema de gobernanza y como hemos dicho pues actualmente poca cosa se puede hacer en zk sync y pues bueno también tema de haber usado gas cuanto más interacción tengamos en la cadena pues mejor y podríamos ser elegibles para un mayor aire para finalizar con esta primera parte de la introducción vamos a finalizar con el tema del roadmap que bueno al final llevan un par de meses sin actualizar los años más o menos pero bueno al final sus fases concluyen con el tema de la descentralización donde actualmente pues la red por ejemplo no podemos montar ni en nuestro propio validador directamente pues toda la validación de la cadena la están haciendo el propio equipo de partners y demás de zk sync entonces no está es una red que no que necesitas permiso para poder acceder a ello por lo que pues esta descentralización será el último paso donde obviamente esperamos todos pues ese lanzamiento del token y demás que bueno más o menos pues estaría ya cerca supuestamente para este 2024 ya deberían lanzar el token y demás así que pues bueno estamos a la espera y obviamente debemos seguir interactuando y ahora ya sí que sí vamos a pasar con una parte pues mucho más práctica donde nos encontramos ahora mismo en la antigua nos es safe en safe al final pues es una plataforma para crear nuestras multisig de forma fácil y sencilla como hemos visto pues el tema de la multisig podría ser un requisito muy potencial entonces al final pues deberíamos crearnos una multisig al final esto hay que ir con cuidado ya que tampoco pues términos de seguridad y demás y somos muy novatos pues lo recomendable sería hacerlo con wallets que no fueran incluso nuestra propia wallet principal pero pero bueno al final pues aquí deberíamos escribir un nombre básicamente pues añadir por ejemplo la más típica de todas que sería hacer un 2 de 3 y simplemente pues añadiendo aquí las direcciones que nosotros queramos y demás pagaríamos las fees ya tendríamos creada pues eso una wallet multisig con la que firmaríamos las acciones y demás y interactuaríamos con ese multisig signer donde pues bueno seríamos por así decirlo ya recompensables para ese aire entonces al crear una multisig es sencillo a nivel de seguridad pues debemos llevarlo con cuidado más cosas navegando por los documentos de zk sync pues descubrí esta página que realmente no la he visto en ningún hilo ni demás simplemente pues es una especie de pasarela de pagos rápido en zk sync lite que al final zk sync es la parte de zk sync pues dedicada específicamente para eso para tema de pagos rápidos donde no haya que interactuar mucho con la wallet donde no hayan muchas comisiones donde sea instantáneo y pues bueno nos pone que podemos probarla así que realmente aquí lo que tenemos que hacer pues sería introducir nuestra billetera y la cantidad pues una cantidad muy muy pequeña por ejemplo directamente pues le daríamos a conectar nuestra wallet esto se haría en la red de ethereum simplemente no pagaremos las comisiones en ethereum sino que pues firmando este mensaje ya estaríamos aprobando que vamos a enviar tokens tokens dinero a la red de zk sync lite así que pues bueno sería la forma de hacerlo también por otro lado tenemos la propia interfaz pues de lo que es zk sync lite que también es muy recomendable usarla este pues al final tiene mucho más tiempo al final zk sync v1 pues se convirtió en zk sync lite y como hemos visto antes pues estarán preparando ya aplicaciones y demás para darle un uso a esta red les interesa bastante el producto entonces pues ir haciendo transferencias y usando pues ese producto que también es oficial de zk sync sería interesante también en el propio portal tienen una sección pues de nfts donde podremos mintear un nft en su red que es también pues una forma más de diferenciarnos e interesante por supuesto al final pues más o menos es sencillo de hacer lo que tendríamos que hacer sería poner el hash de una imagen de ipfs que pues bueno yo recuerdo que lo hice con pinata pinata cloud que pues al final nos podemos registrar directamente ahí subimos una foto no tenemos que instalar pues ipfs ni nada o si tenemos el hash de cualquier imagen de ipfs que hayamos encontrado por ahí o lo que sea pues la ponemos y directamente minteamos esa imagen como nft pagamos las fees que es bastante poco y pues ya lo tendríamos así ya por último recuerdo que pues bueno el único bridge que encontré para pasar de zk sync era a zk sync lite de forma así sencilla pues es el de zig zag este al final pues al final es un bridge normal y corriente donde pues tenemos ambas redes y podemos pues enviar o ellos nos hacen el favor de enviarnos y demás al final zk sync lite como tal no es una red que nosotros pongamos en metamask sino que utiliza la red de cilium y con ello firma mensajes o algo así pero bueno lo que nos interesa a nosotros pues es tener fondos en zk sync lite para poder pues hacer transacciones y demás o hacer algún swap o mintear ese nft como hemos visto y pues bueno este sería la forma más sencilla de hacerlo y por último también me gustaría pues comentaros una serie de tutoriales que encontré pues dándole un vistazo a lo que es el github y demás de zk sync donde bueno pues el tema de montar el nodo todavía no está disponible no podemos hacerlo es una red permisionada actualmente necesitamos permiso para ser validadores de ella y pues bueno lo que podemos hacer es seguir unos tutoriales oficiales de ellos en su propio github que pues no sabemos si podrían recompensar a la gente o no al final son complejos necesitan de bastantes horas necesitan de un conocimiento más o menos mínimo técnico para hacerlo pero seguir un tutorial seguir líneas de código copiar y pegar y tampoco tiene mucha historia con ello pues podríamos crear pues unos nfts apropiados de ellos que han creado adrede o incluso pues account abstraction y demás crosschain governance pues bueno son cosas que tienen ellos por ahí puestas bastante complicadas la dificultad incluso yo pondría el hello world pues obviamente es lo más sencillo para hacer pero incluso esto también sería complicado y bueno pues también os voy a dejar el link por si os apetece y demás hacerlo sería una buena forma de diferenciaros pero tampoco sabemos si este esfuerzo por entenderlo y hacerlo y demás recompensaría en un futuro pero bueno son más cosas que podemos hacer y oficiales de zk sync así que con esto ya visto pues espero que os haya gustado el vídeo al final ha sido un vídeo para diferenciarnos un vídeo que considero importante actualmente nadie está usando la red de zk sync muy poca gente y es un muy buen momento para seguir interactuando con ella y pues aumentando la interacción de la wallet así que pues bueno cualquier tipo de duda lo que sea nos lo podéis dejar por los comentarios si os ha gustado el vídeo pues la hay comentarios se agradece siempre cualquier cosa que queréis ver en próximos vídeos también recordad seguirnos por nuestras redes sociales con nuestro portal de noticias compartimos pues las noticias del mundo cripto a diario y pues bueno dejar vuestro apoyo campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el siguiente un saludo